Hola, bienvenidos a FUTO MUSIC, en este video vamos a trabajar el modulillo de SOL, lo vamos a aprender en dos formas, en la primera sería la estructura de tono y semitono con su nombre de notas y en la siguiente forma sería para la correcta citación en el bajo eléctrico con el número de dedos de la mano izquierda y número de trastes y cuerdas en el bajo. Bien, entonces primero que todos vamos a ubicar el SOL, con el que vamos a trabajar, en este caso sería el SOL que está ubicado en la cuerda número 4, traste 3, 1, 2, 3, listo. ¿Cuál es la estructura de un modulillo? Sería el siguiente, tenemos nota base, luego sería tono, 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 semitono, tono, tono y semitono, que sería la octa, SOL a SOL, listo. ¿Qué nota estoy tocando aquí? Estoy tocando lo que vendría siendo SOL, LA natural, SI natural, DO sostenido que sería la nota característica que sería un cuarto grado sostenido, alterado, RE natural, MI natural, FA sostenido y SOL natural, listo. Ahorita, ¿qué mapeo vamos a utilizar? Vamos a utilizar este mapeo, que es como si estuviéramos tocando una escala de SOL mayor, SI, pero con el cuarto grado sostenido. En este caso, el cuarto grado sería DO, quedaría en DO sostenido, listo. Ahora, ¿con qué dedo estoy tocando esto? Estaría tocando, bueno, en la mano derecha siempre va bien intercalado, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y en la mano izquierda estaríamos tocando lo que sería el SOL, SOL y el LA, en el traste número 3 y 5, con el dedo número 2 y 4, listo. El SI, el DO sostenido, y el RE natural, lo estoy tocando con el dedo número 1, 3, 4, en el traste número 2, 4, 5. Con esta misma posición, tocamos abajo lo que vendría siendo en la cuerda número 2, MI, FA sostenido, y SOL natural, con los dedos número 1, 3, 4, en el traste número 2, 4 y 5. Listo, completo. Descendemos de la misma forma y con los mismos dedos.